Máximo Escaleras ¿Qué tal amigos? Soy Máximo Escaleras Al igual que para ustedes, la rocola para mí Significa la expresión del sentimiento Donde se cuentan historias de amor y desamor Inspiradas a lo largo de 24 años de carrera artística Y donde he puesto mi sentimiento Para ustedes, muy cordialmente Mi voz y mis canciones Como si el viento adivinara Esa nostalgia que me embarga Máximo Escaleras Son tus recuerdos y están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia te sé esperar Y vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé A donde voy Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Solo y triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces Este amor Música 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 Niña de mis sueños Por siempre serás Tú mi consentida Niña de mis sueños Música 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 Tú tienes la palabra Dulce amor Si me amas o dejas de llamarme Si juraste ante el altar Que me ibas a adorar Ahora explícaselo a Dios Porque me dejas Si juraste ante el altar Que me ibas a adorar Ahora explícaselo a adorar Ahora explícaselo a Dios Ahora explícaselo a Dios Porque me dejas Yo te di mi corazón Mi vida entera Porque también te creí mujer sincera Yo no sé yo no sé qué te pasó Yo no sé qué te pasó Música 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 Pon el ungüento de tu amor a mi herida Y el sueño a mi amor a mi mujer Y el cáliz de tus besos a mi boca Mi vida, mi amor te pertenece Tu cuerpo, tu sonrisa me provoca Mi vida, mi amor te pertenece Tu cuerpo, tu sonrisa a mí me toca Si me quieres no tardes en venir En el futuro nos esperan por venir Si me quieres no tardes en venir En el futuro nos esperan por venir Ya verás que en el cuartito me hallarás Cuando quieras conmigo estarás Ya verás que en el cuartito me hallarás Cuando quieras conmigo estarás No sé si es castigo de Dios Tener mujeres a escoger Tener mi alma manchada y mi conciencia De haber amado y engañado a una mujer Tener mi alma manchada y mi conciencia De haber amado y engañado a una mujer Eso no es culpa que una mujer se preste Si no le digo nada me creerá Que no soy hombre que soy No sé qué cosa Por eso yo le digo ven mi amor Que no soy hombre que soy Que no soy hombre que soy No sé qué cosa Por eso yo le digo ven mi amor Ay que cargo de conciencia me obligue A causar un daño en tu mirar No sé qué cosa está cruzando por mi alma No sé qué cosa me vaya a pasar Tengo un cargo de conciencia grande De engañar a quien es mi mujer Tengo un cargo de conciencia grande De engañar a quien es mi mujer Yo no quisiera engañarte nunca mi vida Pero ya ves las mujeres son culpables Oh Dios mío perdona mi sufrir Perdona el sufrimiento que yo le causo a esa alma Que únicamente a mí me sabe dar su amor De rocola en rocola De cantina en cantina voy matando mis penas Sentado en una mesa en un vaso de vino Dibujada la veo Que me toma en sus brazos Que me lleva a sus labios Y me dice te quiero Y al mirarla tan bella Y al mirarla tan bella de imaginarla ajena Me da miedo perderla Y al mirarla tan bella de imaginarla ajena Me da miedo perderla La cantina es refugio de los hombres Que en su alma van matando una pena El licor el remedio para ver a la ingrata Que ha matado un cariño Y mi mente no entiende Mi corazón no late Si no la tengo cerca Y es por eso que triste de cantina en cantina Voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina en cantina Voy matando mis penas Cuantas noches bellas contigo pasé Cuantas noches tristes sin ti pasaré Cuantas noches bellas contigo pasé Cuantas noches tristes sin ti pasaré Quiera Dios que un día te acuerdes de mí Y donde te encuentres tú pienses en mí Cuanto sufrimiento al perder tu amor Cuanta soledad si no estás conmigo Cuanto sufrimiento al perder tu amor Cuanta soledad si no estás conmigo Quiero que comprendas todo lo que tengo Dentro de mi alma es para ti mi amor Quiero que comprendas todo lo que tengo Dentro de mi alma es para ti mi amor Un corazón grande, tierno y soñador Un rincón de mi alma donde puedas vivir Un corazón grande, tierno y soñador Un rincón de mi alma donde puedas vivir Tan mía como el aire que respiro Tan tierna como un pétalo de rosas Así llegaste a mí, te guarde en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Así llegaste a mí, te guarde en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Y desde ese momento, tenerte entre mis brazos Amarte solo a ti, ha sido mi ambición Te has entregado a mí, mi amor en cuerpo y alma Que ya no me hace falta pensar en nadie más Me has enseñado a sentirte tan mía Tan mía que si mueres me muero yo también Tan mía que si mueres me muero yo también Ropolda para mi pueblo Con su amigo Máximo Escaleras ¿Qué importa mi amor? Si un día tú me dejas Estoy acostumbrado a tanta tristeza ¿Qué importa mi amor? Si un día tú me dejas Estoy acostumbrado a tanta tristeza Prohibido amor Prohibido amor Que tuvo que nacer Precisamente hoy Que no podía ser ¿Qué importa mi amor? Si un día tú me dejas Estoy acostumbrado a tanta tristeza ¿Qué importa mi amor? Si un día tú me dejas Estoy acostumbrado a tanta tristeza Eres en mi vida Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Eres en mi vida Lo que yo más amo Y soy en tu vida El niño mimado Al que lo contentas Con una caricia Con un beso tierno Y dulce de tus labios Con esa mirada Que me pide amor Con un beso tierno Con un beso tierno Y dulce de tus labios Con esa mirada Que me pide amor Ay, si tú supieras Cariñito mío Todo lo que siento En mi corazón Son las ansias locas Son las ansias locas De tenerte cerca Y amarnos por siempre Hasta la eternidad Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras Cariñito mío Todo lo que siento En mi corazón Son las ansias locas De tenerte cerca Y amarnos por siempre Hasta la eternidad Este muero para cantarte Todos los días De mi vida A ti bella compañera Por hacerme tan feliz Este bolero para arrullarte En mis brazos A cada instante Para decírtelo mucho Que te ama mi corazón Este bolero Este bolero Este bolero Este bolero Para cantarte A ti mi amor Este bolero Este bolero Para entregarte Mi corazón Este bolero Este bolero Para cantarte A ti mi amor Este bolero Este bolero Este bolero Para entregarte Mi corazón ¡Sinco! 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 Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Música Dime por qué me dejaste, por qué te marchaste sin decirme adiós Dime por qué me dejaste, por qué te marchaste sin decirme adiós Sabiendo que yo te amaba, con todo mi corazón Sabiendo que yo te amaba, con todo mi corazón No te importó los años que vivimos, ni lo que juntos por amor construimos Cuando te fuiste, mataste la esperanza, de tener un hogar muy feliz Que seas feliz, que seas feliz Le pido adiós, aunque en mis brazos sé que no serás Que seas feliz, le pido adiós Aunque en mis brazos sé que no serás Música Música Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote Yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar Si en verdad no mereces, que te siga llorando Debería más bien, y arrancarte de mí, con todo lo que hiciste Te mereces, que mereces mi olvido Debería odiarte, no lo puedo hacer Tengo un alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si has ido aquí en mi vida, la prenda más querida La engreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si has ido aquí en mi vida, la prenda más querida La engreída de mi amor La engreída de mi amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor ¿Por qué no lo intentamos una vez más? ¿Por qué no sonreímos como la primera vez? ¿O acaso tanto tiempo vamos a dejarlo atrás? Y no vamos a acordarnos de los ratos felices que vivimos los dos Y no vamos a acordarnos del mundo de ilusiones que inventamos los dos Tanto tiempo contigo, tanto tiempo a tu lado Tú me diste tus besos, tu amor de mujer Yo te di mi cariño, te di todo de mí Y no sé por qué el destino hoy nos aleja así ¿Por qué no lo intentamos una vez más? ¿Por qué no sonreímos como la primera vez? ¿O acaso tanto tiempo vamos a dejarlo atrás? Y no vamos a acordarnos de los ratos felices que vivimos los dos Divorcio tú me pides, divorcio te daré Porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré Porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer matándome de tristeza Pero si te diré que como yo te amaba nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Llego a casa y la comida no está Ya son las doce Ni el agua puesta está Tú bien arreglada Tú bien arreglada con las uñas bien pintadas Vagando por la calle Y yo hasta ahora sin comer Tú eres culpable que esto marche mal Hoy me toca sufrir las amarguras Hoy me enteré que andas con otra mujer Lo único te digo no te dejes pescar Yo no soy de esas tontas que se dejan engañar Tampoco te haré problema Me buscaré otro amor A ver si a ti te gusta Y aprendes a no engañar Tus amenazas me tienen sin cuidado Yo soy un hombre responsable de mi hogar Te he dado todo como te lo puedo quitar Tú no eres de la calle Tú eres mi mujer A fin de cuentas El hombre cae y levanta No le pasa nada La mujer pierde el hogar A fin de cuentas El hombre cae y levanta No le pasa nada La mujer pierde el hogar No le pasa nada En mi Please Muy bien Muy bien Música Si quieres, yo me voy de aquí Para que tú puedas decidir Comprende que tu indecisión Minando va a mi corazón Apándame la luz de tu mirada Paréseme que quiere alumbrar La oscuridad de esta vida sin tu amor Mirarte amar, otra que no soy yo La oscuridad de esta vida sin tu amor Mirarte amar, otra que no soy yo Música Si quieres, yo me voy de aquí Para que tú puedas decidir Comprende que tu indecisión Minando va a mi corazón Apágame la luz de tu mirada Paréseme que quiere alumbrar La oscuridad de esta vida sin tu amor Mirarte amar, otra que no soy yo La oscuridad de esta vida sin tu amor Mirarte amar, otra que no soy yo Música Música Seguiré buscando la felicidad Que tú me ofreciste y me vas a dar Seguiré luchando hasta alcanzar Junto a tu cariño Junto a tu cariño, mi felicidad Porque lo especial, lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Música Azules luceros, se marchitarán Y los juramentos, nadie cumplirá Pero yo amor mío, seguiré tenaz Buscando tus besos de felicidad Nada hay en el mundo como tu mirar Ni dicha más grande de saberte amar Por eso anhelantes Siempre buscarán nuestros corazones La felicidad Porque lo especial, lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Nuestra felicidad Música Seguiré buscando la felicidad Que tú me ofreciste y me vas a dar Seguiré luchando Seguiré luchando hasta alcanzar Junto a tu cariño, mi felicidad Porque lo especial, lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Música Azules luceros, se marchitarán Y los juramentos, nadie cumplirá Y los juramentos, nadie cumplirá Pero tu amor mío, seguiré tenaz Buscando tus besos de felicidad Nada hay en el mundo como tu mirar Ni dicha más grande de saberte amar Por eso anhelantes Siempre buscarán Nuestros corazones La felicidad Porque lo especial, lo más importante Y lo más hermoso es Nuestra felicidad Nuestra felicidad Música Cuando quieras tenerme contigo Llámame Por favor, llámame Cuando sientas que yo te hago falta Llámame Por favor, llámame Aunque sea Por un momento Quiero de ti Oír tu voz Que tus labios Me confiesen Que me amas De verdad Si tan solo un minuto De tu vida puedes darme Para que yo Para que yo te confiese Que eres tú Mi adoración Que te amo Con toda el alma Que te adoro Con pasión Que eres tú La compañera De mi amante De mi amante corazón Música 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 Todo el tiempo te di Mi vida entera Y entendiste Y entendiste mi amor Música A tu manera Música Nunca supiste Corresponder Al amor de mi alma Un amor Un amor noble Un amor noble Se corresponde Si se le hace Algún desprecio Puede morir Un amor noble Un amor noble Siempre se paga Si se le hace Algún desprecio Puede morir Ahora que estoy vivo Rinde mi homenaje Y dime que me quieres Ahora que estoy vivo Rinde mi homenaje Demuéstrame tu cariño Mañana que esté muerto Con mi cuerpo frío Tendido en el lecho Que harías con ponerme Flores perfumadas Encima del pecho Mañana que esté muerto De que te valdría Gritarme llorando Levántate amor mío Mira que esta pena Ya me está matando Tengo tres amores en mi vida Que son mi esperanza Que son mi esperanza Y mi pasión Uno son tus ojos Dos tus labios rojos Tres tu mentiroso corazón Con los de tus ojos Me ilumino En este camino de dolor Y tu ardiente boca Viene a ser la copa Donde bebo el vino De tu amor Pero lo que a mí Pero lo que a mí más me interesa Es tu mentiroso corazón Se burla de mí cuando me besa Y se ríe de mi desilusión Tengo tres amores en mi vida Que son mi esperanza y mi pasión Uno son tus ojos Dos tus labios rojos Tres tu mentiroso corazón Tres millones de ellos Ten los otros de tu abandono, mi pobreza, tu emotivo, de tu abandono, la vida tiene altos y bajos. Una tarde cruzaba en mi coche y tus labios coqueteaban conmigo, una tarde cruzaba en mi coche y tus labios coqueteaban conmigo. Lloré, lloré, como llora el hombre que ama a una mujer, lloré, ay, lloré, como llora el hombre que ama a una mujer, ya ves lo que perdiste, mujer de poca fe, mujer interesada, no tienes perdón. Ya ves lo que perdiste, mujer de poca fe, mujer interesada, no tienes perdón. Lloré, lloré, como llora el hombre que ama a una mujer, lloré, ay, lloré, como llora el hombre que ama a una mujer. Música Ya tengo un hijo varón, es un regalo de Dios, es la bendición del cielo, es el colmar un anhelo, te lo agradezco señor. Música A las hijitas mujeres, uno mucho siempre las quiere, por su ternura y calor. Música Pero distinto es al hombre, hará perdurar tu nombre en otra generación. Música Pero distinto es al hombre, hará perdurar tu nombre en otra generación. Música Después de haberlo logrado, ya me siento realizado, cuanta dicha me das tú. Y voy a hacer lo indecible, dándote hasta lo imposible, con honra, honor y virtud. Música Hijito, tú eres mi orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Quiero que sepas que el mundo, me puede hacer muy dichoso, si es que confías en Dios. Música Solo tres cosas te pido, quiere a tu madre, ama a tu patria, y adora a Dios. Música Música Regresa mi amor, regresa por favor, regresa pronto que sin ti me muero. Música Todos mis sueños y mis ilusiones, cuando te fuiste, se fueron contigo. Música Mi corazón lleno de tristeza, y mis ojos nublados con llanto. Mis labios, te están llamando, y mi cuerpo te sigue esperando. Música Regresa mi amor, regresa por favor, regresa pronto que sin ti me muero. Música Música Eres tan bonita, y por eso no quiero perderte nunca. Música Eres tan bonita, y por eso yo quiero a mi lado tenerte. Música 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 Pero que tristeza fue al saber, que tenía que perderte. Música 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 Que me hizo conocerte, que me hizo conocerte. Música Pero volviste tú, con tus besos tan tiernos, que me hicieron quererte. Música Y vayas donde vayas a tu lado amor, tendrás que tenerme. Música Y vayas donde vayas a tu lado amor, tendrás que tenerme. Música Música No me pregunten por qué estoy llorando, es que no quiero seguirla recordando. Música No me pregunten por quién estoy bebiendo, es que no quiero seguirla comprando. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. Música Mi corazón herido, llora desesperado, por haberla amado, con tan lo que ha pasado. Música Y ves mujer ingrata, lo que has hecho conmigo, que entre copa y copa mi pobre vida se va acabando. Música 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 Amor sincero Música 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 Estando tan lejos de ti, siento que mi vida no es vida, siento que me falta tu amor, tus besos y tus caricias. Música Siento que me falta tu amor, tus besos y tu amor tan tiernos. Música 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 Decirte cuando te quiero, que sin tu amor ya no vivo Que estar tan lejos de ti, que está acabando mi vida Ay, como pudiera volar, y posarme en tu pecho mi amor Ay, como pudiera volar, y posarme en tu pecho mi amor Decirte cuando te quiero, que sin tu amor ya no vivo Que estar tan lejos de ti, que está acabando mi vida Sumido en el dolor me encuentro Casi postrado aquí en una cama Donde mi vida parece un secuestro Donde mi vida ya no vale nada Miro las horas como van pasando Rostros que veo son desconocidos Y me pregunto casi agonizante Por mis amigos tan interesantes Y me pregunto casi agonizante Por mis amigos tan interesantes Copas y amigos tienes cuando hay plata Y hasta enemigos que a vos te delatan Pero que triste, si caes enfermo De lo que hiciste, ya no hay un recuerdo Todos te olvidan, todos te aborrecen Si en tu bolsillo ya no hay un centavo Todos te olvidan, todos te aborrecen Si en tu bolsillo ya no hay un centavo Deje mi tierra, deje mi hogar A quienes por siempre me han de amar A quienes con llanto me despidieron Y me pidieron que no los olvide Que donde me encuentren O con quien esté Como una llamada, les cuente de mí Que donde me encuentren O con quien esté Como una llamada, les cuente de mí Debo confesarles que me ha ido bien Conseguí fortuna, mucha diversión Pero me hace falta el amor sagrado Y las bendiciones de mi santa madre Mi esposa adorada, a quien le dejé Mis hijos queridos, que no olvidaré Mi esposa adorada, a quien le dejé Mis hijos queridos, que no olvidaré Quiero amarte a ti toda la vida Y cada día que tiene la semana El lunes te daré Mi amor de luna tierna El martes rezaré Ante Dios por amarte El miércoles cantando Me pondré ante tus pies Por lo que el día jueves Podamos conocer Un mundo nuevo y bello Un viernes de placer Un sábado de dicha Y un domingo de amor Y así inventemos juntos Cada día un nuevo amor Días, meses y años Siempre con mucho amor Y así inventemos juntos Cada día un nuevo amor Días, meses y años Siempre con mucho amor Yo no tengo la culpa Para de adorarte Fueron tus lindos ojos Que me embrujaron También tienen la culpa Tus adorables besos Tan dulces y profundos Llenos de amor para mí También tienen la culpa Tus adorables besos Tan dulces y profundos Llenos de amor para mí Me siento tan feliz De ser tu amante Porque ni con mi esposa Fui feliz Aunque la gente diga Y comenten Que tú eres mi amante Y que muero por ti Aunque la gente diga Y comenten El mundo no me importa Siempre yo te amaré Regálame una noche Que bella flor Quiero sentir tu cuerpo Tu calor Tu encanto Tus facciones De mujer Quiero besar Tus labios De rubí Esos ojitos negros Parecen que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar Esos ojitos negros Parecen que me dicen Esa boquita hermosa Yo la voy a besar Cada que traía quincena Que había cobrado Tú me recibías Hipócritamente Con buena carita Y ahora que no tengo plata Porque en la vida Uno sube y baja A veces bastante Y otras veces nada Me botas la ropa a la calle Más me parece que es un detalle Me he dado cuenta Que tú no me quieres Si acabo tu lotería Que tenías todos los días Para dártela a ti Mejor la disfruto Con mis amigos Me tomo un trago Pero darte a ti Ya ni un centavo Con mis amigos Me tomo un trago Pero darte a ti Ya ni un centavo Interesada Que más querías Lo que me pedías Yo te lo daba Te di una casa Carro de lujo Ropa de marca De la mejor boutique Todo eso cambiaste Con otro Que llega a tu casa Pateando la puerta Pegándole al perro Rompiendo cabezas Te da mala vida Ni pa' la comida Y ahí te sientes bien Yo buscaba el amor Tú del interés Lo tuyo No es amor De que vale Una mujer así Con mis amigos Me tomo un trago Pero darte a ti Ya ni un centavo Con mis amigos Me tomo un trago Pero darte a ti Ya ni un centavo Mientras yo te daba Casa Carro de lujo Ropa de marca De la mejor boutique El otro Todo lo está vendiendo Caíste como un chiro Pejito Hermano Me has contado tu historia Y la fortuna Que tienes en el banco Pero ella A ti ya no regresa Aunque le ofrezca A cambio las estrellas Yo te aconsejo Gástate la plata Pide otra botella Ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano Chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres Otro la gozará Que triste es la historia De mi pana Chúpate la plata Hay mujeres Que son muy mal llevadas Teniendo todo Así se van con otro Para después Estar arrepentidas Cuando aquel hombre Con otra las engaña Por eso hermano Gástate la plata Pide otra botella Ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano Chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres Otro la gozará Otro la gozará No importa No importa Que es una interesada En la oficina Para ti No importa 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 Puedo alejarte de mí, y ahora ni por un momento, amor, puedo alejarte de mí. Es que tu imagen tan bella, la llevo siempre en mi mente, que si me dices que no, mi amor, voy a morir por amor. Y tú que eres buena, seguro que no me dejarás, morir por amor sin antes decirme que me amarás. Y tú que eres buena, seguro que no me dejarás, morir por amor sin antes decirme que me amarás. Dame la dicha de que en tus ojos pueda mirarme, de que en mis brazos pueda tomarte y acariciarte, Y que tus labios junto a los míos griten de amor, que es bello amarse en cualquier parte de sol a sol. Y que tus labios junto a los míos griten de amor, que es bello amarse en cualquier parte de sol a sol. Antes que te vayas, déjame decirte por última vez, Que de mí no esperes, que vaya a buscarte, porque no lo haré. Antes que te vayas, primero medita lo que vas a hacer. Si vas a dejarme, será la primera y última vez. Conmigo no habrá reconciliación, otra oportunidad. Vuelvo, te repito, te hablo clarito, no sé perdonar. Antes que te vayas, primero medita lo que vas a hacer. Si vas a dejarme, será la primera y última vez. Antes que te vayas, primero medita lo que vas a hacer. Si vas a dejarme, será la primera y última vez. Si vas a dejarme, será la primera y última vez. La razón de mi vida eres tú, por Dios no te vayas de mí. Si sabes cuánto te extraño, que yo no sé vivir sin ti. Aunque el mundo nos quiera separar, aunque todos critiquen nuestro amor. Aunque digan que yo no te merezco, ni tú no me mereces, es una falsedad. Y ante todos, demostremos que tenemos más amor del que ellos piensan, para amarnos vida y día. Y ante todos, demostremos que tenemos más amor del que ellos piensan, para amarnos noche y día. No entiendo por qué el mundo entero ha de preocuparse. Por nuestro amor, no pueden dejar que vivamos felices los dos. Por siempre, mi amor. Por siempre, mi amor. Yo te encontraré con tanto amor, cuanta pasión con mis besos te entregué. Me robé tu corazón, para tener doble razón, para vivir. Me robé tu corazón, para tener doble razón, para vivir. Cuando amo a alguien, yo entrego hasta mi vida, que el corazón ya no quiere palpitar. No sé qué hacer con este amor, que está acabando con mi sobrecorazón. Al encontrar a otra mujer, ya no palpita si no se pone a llorar. Por el querer, que en su interior, está prendido como flor en el jardín. Hoy me hieren los recuerdos, del amor que fue en mi vida. La ilusión más querida, que el alma puede tener. Vuelven hoy a renacer, y a pesar de varios años, Los terribles desengaños, que me diera esa mujer. Los terribles desengaños, que me diera esa mujer. Hoy la he visto nuevamente, nos miramos frente a frente. Ella suspiro de dicha, yo lloraba del dolor. Porque falso fue su amor, y los besos que me daban, Fueron como puñaladas, que se dan a la traición. Fueron como puñaladas, que se dan a la traición. Por adorarla con toda mi alma, hoy a mi calma perdida está. No la recuerdes más corazón, que no hay razón de amar así. A la mujer, que te ha mentido, y no ha sabido comprenderte a ti. Comprenderte a ti, comprenderte a ti. Converte a ti, comprenderte a ti. Sinótar con la mujer, que te ha mentido. Realmente, me ha mentido. Sinótar con la mujer. La mujer, que te ha mentido. ¿Sacrote a ti, perdón, su esposa? ¿Sacrote a ti, perdón? Slicie! ¡Sacrote a ti.